...en apoyo a los adultos mayores más necesitados del Estado, la Fundación Altruista San Francisco logró con la ayuda de una cadena comercial adquirir un terreno para construir una casa asistencial. Gracias a la campaña que se hizo en el Redondo del OXO, hoy precisamente inauguramos nuestro terreno, porque ya vamos a estar trabajando, luchando por obtener esos beneficios, y hoy precisamente vamos a inaugurar terrenos donde pensamos que se construyen la casa de la emergencia social de la fundación. En este terreno de 400 metros cuadrados, se tiene el sueño de crear un centro de recreación para los adultos mayores, con la finalidad de proporcionarles talleres de manualidades, artesanías, entre otros. Una estancia donde nuestros abuelitos, nuestra gente, adultos mayores, puedan asistir, no un nacido, prácticamente un lugar donde ellos puedan asistir, como de recreación, donde ellos puedan participar en talleres. Dice la organización civil, ha apoyado a más de 90 mil adultos mayores, y aunque la labor altruista no ha sido una tarea fácil, gracias al apoyo de los ciudadanos, se tiene presencia en diversas regiones de la entidad. Empezamos en Tula, ahorita tenemos un centro en Tula, aquí en Pachuca, en la Ciudad de Idaudiente, en el municipio de Xochihuacán, allá tenemos otro centro. Estamos trabajando también en el municipio de Querétaro. Para Noticias Hidalgo Televisión, con imágenes de Alejandro Juárez, Lorena García reportó.